Hola a todos y bienvenidos de nuevo a plantas carnívoras. Hoy aprenderemos cómo reproducir nuestras plantas de forma asexual. Eso nos va a permitir multiplicar todas nuestras plantas de forma muy fácil. Una vez hagamos sacado la planta del sustrato, vamos a buscar las subdivisiones de la planta. Para ello, vamos a fijarnos en los puntos por donde salen las trampas. Vamos a localizar esta subdivisión y trataremos de presionar sobre la parte superior para separar las hojas de la madre. Vamos a tener especial cuidado con las raíces, ya que es importante que permanezcan intactas para que las nuevas plantas puedan desarrollarse bien, así que trataremos de no cortarle ninguna. Y aquí la tendríamos. Seguiremos buscando divisiones de la planta, como por ejemplo la que tenemos aquí. Fijaros que tiene su propio núcleo de donde salen las demás trampas. Para separarla podemos ayudarnos del pulverizador, que nos permitirá separar la tierra de las raíces, tal y como estoy haciendo ahora. Vamos a tener especial cuidado cuando haya mucha tierra, ya que las raíces están mezcladas y podríamos cortar alguna. ¡Gracias! Es normal que a veces cueste sacar las nuevas plantas, como por ejemplo lo que me está pasando ahora mismo, que las raíces están muy entrecruzadas y cuesta bastante. Lo más importante es tener paciencia e ir poco a poco. Y ya tendríamos otra nueva planta, salida de beta. Vamos a separar las raíces del sustrato para que nos sea más fácil separar las nuevas plantas. Y muy importante, vamos a fijarnos en los tallos florales, ya que nos van a decir en muchas ocasiones que quedan divisiones por separar. Ya veis que es más fácil sacar las nuevas plantas una vez se han oxigenado las raíces. Aprovechado para quitarle las trampas muertas de la planta, ya que siempre es una buena opción para ayudarla con el desarrollo. También podemos aprovechar y buscar las partes más podridas y sacarlas de la planta. Ya habremos realizado la reproducción asexual con éxito. Os recomiendo que realicéis ese tipo de reproducción cuando vuestra planta ya sea adulta y tenga más de un tallo floral. Fijaros que hemos conseguido sacar tres nuevas plantas a partir de una y de forma muy fácil. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo os recomiendo que lo probéis en casa. Os dejo con las imágenes de mis nuevas Dionaeas y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal!